Para, 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 para. Para, 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 para. No, no, digas roma. No da risa. No da risa, no da risa. ¡Para, para, para! ¡No da risa! ¡No, no da risa! ¡Me cago en tu muerto! ¡No da risa, no da risa! La pregunta es ¿cada cuánto cambiáis las sábanas de la cama? ¿Una vez a la semana? Semana al mes, depende. Depende. Un mes. Sí. ¿Cuánto cambian las sabanas? En verdad, cuando ves que están negras, las cambian. El próximo día invitamos a DJ Mario. Hola. Hola. No jodas. ¿Pero que no estoy invitado? ¿Me tengo que ir? ¿Te han invitado? Dios mío, pero vamos a ver. Hostia, no me lo esperaba. O sea, ya que estoy aquí igual… Qué triste, tío. Qué triste, qué triste. ¿Qué le ha hecho, queriendo? ¿Palo del ánimo? ¡Vengamos! En tres minutos, en tres minutos. Que sí, que sí, que sí. Venga, hasta luego. Yo me pido el rosa. No, el rosita es mío, el rosita es mío. Yo la aranja. El amarillo. Yo la bandera de Francia. ¿Cómo? No, da risa, no, da risa. No, no. No, da risa. No, da risa. No, no. Mario lo ha pillado, Mario lo ha pillado. Sí, 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 sí. Mario, Mario, Mario lo vas a ganar ese fin de semana. Sabe lo mismo. Déjame que celebre algo. Déjame que celebre algo. La paliza histórica. Aparte, en primer coche se respeta, en primer coche se respeta. ¡Primer coche se respeta! ¡Pongaos, por favor! ¡Primer coche se respeta! Pero es que es tontísimo, es que es tontísimo, tío. Pero parad, parad, parad. Vamos tranquilos. ¿Para el primer coche para cuándo, tío? Eso es, eso es. Para, 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 para. Qué oscuro, qué oscuro. El coche se respeta. ¡Primer coche se respeta! ¡Primer coche! ¡Me voy a caer en los primeros! ¡Josepo, Josepo, por favor! ¡Respect, respect! ¡Respect! ¡Respect! ¡Hijo de puta! Buena, buena, buena. El coche se respeta. ¡Respect! Ya ves. ¡No me lo tiras! ¡Hala, hola, hola, hola! El coche mira lo que hace. Tira, tira, tira. No, no, no. ¿Cómo se reinicia, va? Para, para, para. El triángulo. El triángulo. Vale, vale, gracias. ¡Para, para, para, para! Ya está, la ha liao, Auron, la ha liao. Venga, te lo mereces. No, 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 te lo mereces. Brrrr, aquí no somos mi rea, aquí lo de traer más dinero. Noni, noni, noni. ¡Nooo! Oye, lo de Noni, lo de Noni, lo de la cácer, Noni. Lo ha hecho a posta, Noni. Lo de Noni, ¿qué ha hecho, tío? No da río. Se ha desviado el coche, que no estoy a propósito. Por fin, esto es muerto. Noni, noni. Ay, ay, ay. Tío, hay peña volando, hay peña volando, tío. ¿Quién va a volar? Hay peña volando, lo he visto, tío. Tien lleva al seto. Para, 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 que no quepo, para. Ya tenemos todo el día. ¡Que no quepo! ¡Para! ¿Cómo? ¿Cómo va? El puto Noni de mierda, tío. No hay que empotrarlo. A Noni me lo ha empotrar. A Noni me lo ha empotrar. A ver, el chopper, deja pasar, tío. Toma, toma, pasa, pasa, pasa. Yo quiero bailar. ¡Pero no frena, Focus! ¡No frena, no frena, no frena! ¡Pedazo de mierda! ¡Uuuh! Me duele la garganta ya, hermano. Te lo muro. Cuidado, Rony, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao, cuidao. Respect, 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 respect. Cuando tenga el camión como viajador, hermano. Sé maduro, sé maduro. Respect, respect. Cuidao, cuidao, cuidao. Madurez, madurez. Hasta luego, buen viaje. No, no, es que no lo veo normal, es que no lo veo normal. Que voy con el puto segundo coche. Yo también, yo también. Yo también voy con el segundo, eh. ¡Una polla, que tú vas con el camión! ¡Vamos, Poli! ¡Has sido Josémoso, as sido Josémoso! ¡Has sido Josémoso! ¡Has sido Josémoso! ¡Buen viaje, buen viaje! ¡Ale, adiós! ¡Adiós, Poli! ¡Adiós, Poli! ¡Adiós! Que se me ha dicho esto, tú. Para, 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 para... ¡Para, para, 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 para! ¡Para, no, no! ¡No da risa, no da risa, no da risa! ¡Para, para, para, no da risa! ¡No, no da risa! ¡Me cago en tus muertos! ¡No da risa, no da risa! ¡ listen, estos included wThank you! ¡No, no, 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 la poli no, 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 no! Que no, para... ¡Nori! ¡¡Nori! ¡Cabrón! ¡Oh, no! ¡Qué malo, no! ¡Qué hijo de puta! Es que te cambias el difícil de aponar. Es que no se puede hacer nada. ¡Ya, ya, ya! ¡Tira la ambulancia, hombre! Oye, pero ¿cómo anda tanto la ambulancia? ¡Tira la ambulancia, tira la ambulancia! ¡A chuparla, cabrón! ¡Que siga la ambulancia, que va a pasar! Ya me da igual la ambulancia, la verdad. A ver, sigan allá, tío, la ambulancia. ¡No, Juanju, hermano! ¡Venga, venga, venga! Bueno, el coche de policía me ha pasado. Detenido, detenido por el sol, tía. ¡Toma! ¡Uy, qué salvada! ¿Alguien me puede jugar? No, ayúdame, Auro. Buen momento de aponamiento. ¡Tira! ¿Salvada de qué? ¡Tira! ¡No, no, no! ¡He hecho algo épico, eh! ¡He hecho algo épico! ¡He hecho algo increíble! ¡Déjate la ambulancia! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡En bici! ¡Para, para, para! ¡Yo quiero pasar, yo quiero pasar! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Paso, paso, paso! ¡Paso, paso, paso! ¡La policía, la policía! ¡Pasar! ¡Adiós! ¡Sorpresa de nadie va a ganar Josepo! ¡Josepo va a ganar, eh! ¡Qué raro, qué raro, qué raro! ¡Josepo va a ganar! ¡Para, para, 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 para! ¡Pero de buena, Josepo! ¡Esto no va a llegar a ningún lado! ¡Paso, paso! ¡Ahí está! ¡Ande va! ¡Ande va! ¡Ande va! ¡Ande va a ganar turbo! ¡No, a ver si! ¡Estaba llegando ya, tío! ¡Uy! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va, tío! ¡Hita la puta! ¡Sí lo has tirado, sí, sí! ¡A ver! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡He caído solo, eh! ¡Joder! ¡Joder! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero me has tirado tanto esta mierda! ¿Lo has hecho, hermano? ¿Me han dado que tienes? ¿Al Isidoro un set online o qué? No, ojalá. ¡Ah, no! ¡Isidoro! ¡No! ¡Te dejo, te dejo! ¡Ay, maí, me caí! ¡Vámonos! ¡Ah, maí! ¡Uf! ¡El aroarribillo, bebé! ¡D.J. Ano en cabina! ¡D.J. Otote, el niñito otote! ¡D.J. Otote, el niñito otote! ¡Totote! ¡Jajajaja! ¡Bienvenido a la plata de la fiesta! Esa es la folla, tío. ¿Dónde sale ese chico en TikTok? A mí me ha salido. Es increíble, tío. ¿Quién va el último, tío? El último es muy triste, el último. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién va el último? ¿Quién es penúltimo? ¿Quién es penúltimo? Paul. ¿No hay opción para pasar al setemapa? Va, llega, tío, llega. De verdad, llega. Dejadlo pasar, va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hay punitos y 12, no? ¿Hay punitos y 12, no? ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Chicos! ¡Adiós! ¡Respeten! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Chicos! ¡Venga, hasta luego! ¡Respeten, respeten! ¿Quién ha petado? ¡Peta Focus, creo! ¡Peta Focus! ¡Chicos! ¿Quién dice chico? No, no va a respetar nadie. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Dios! ¡Di 잘못! ¡Ahí lo que ha ponado! Ahí no estoy, ahí está la mierda. Alguien está caído. Esa ha caído. Aparten… ¿Quién es el puto naranja? Asan el rato. Aparten… ¡Ay, déjad, la mierda! De puta. Ahí está la mierda. Mmm… ¡Chupate el culo! ¡Chupate el culo! Mario… ¡Chupate el culo! ¡Chupate el culo! Madre mía, bro. Vale, no voy último. Para, 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 para. Pasa, tú pásame, pásame, pásame. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rinvolca! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí es terrible, Tyzen! No voy último, no voy último. ¿Timba último? ¡Dios! ¡Qué lejos, manche! Al triángulo, al triángulo. Menuda mierda. Ya, menuda. Joga conducción tiene. Menudo mierdas. Joga conducción. ¡Vamos a soltar mierda esto! ¡Pero pilla el rebufo del negro! ¡Dios, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Buen viaje! ¡Para ahí, para arriba! ¡Para arriba, para arriba! Es que, de verdad, esto… No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Pato literalmente por una pilla de atajo. Sí, sí, sí. ¿Por qué eras para adelantar? Me habéis chargado la carrera. ¡No! ¡La señal es postia! ¡No! ¡Uy! ¡No, las cojas de polla! ¿Sé quién es? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué haces? ¡Pero no te frenas conmigo! ¡Oh, qué tapada! ¡Ahí va! ¡Ahí va, no! ¡Hostia! ¡No! ¡Para Mario, tú y yo! ¡Para Mario, tú y yo! ¡Para Mario, tú y yo! ¡Fren, DJ Mario! ¡Has fue interesante, DJ Mario! ¡Fren, frena, 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 frena! ¡A ver ahí! ¡Focus, que es más perro, eh! ¡Ha frenado, eh! ¿Por dónde es? ¿Por dónde era? ¡Vamos! ¡Facilito, facilito! ¡Fren, frena! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Para, Xoster, para, Xoster! ¡No, f***, Xoster, no frenes, dale! ¡Venga, puedo! ¡No está bien, no está bien! ¡Lip de GTA! ¡Rematch, rematch! ¡Cargar dónde está Focus! ¡La distancia! ¡Rematch, rematch, repitan, rematch, rematch, repitan! ¡Axxo, por el espectáculo, coño! ¡Ves, facilito! ¡Claro, claro! ¡Venga, frena! Hermano, que esto… ¡Espectáculo, ¿sabes? ¡Que él no va a frear, que él no va a frear! ¡Estoy aquí parado, estoy aquí parado! ¡Estoy aquí parado! El que quede último se la coma el primero, va. ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡A ver qué se ha trajado! ¡Bro, bro, bro! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Bro, bro, bro! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Vamos de último, entonces! ¡Vamos de último, va, tío! ¡Bro, bro, bro! Voy a quedar de último, voy a quedar de último. ¡Bro, bro, bro! ¡Vamos de Buster, lo que te encanta! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Mancho, lo hacemos sin, moleca! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Ahí! ¡A ver, calma, calma! ¡Oh, Focus! ¡Calma, calma! ¡Hostia, hostia! ¡Hola, Ana, Ana, Ana! ¿Quién ha volado? ¿Quién ha volado? Calma, no pukes, no pukes, coge culo. ¡Vuela, vuela, puta araña! ¡Calma, Focus! ¡Calma, calma, calma! ¡Sí, te ha brincao! ¡Calma, calma, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Te ha sacado un poco! Tenemos uno adentro, Focus. ¡Calma, todavía quedan 25 segundos! ¡Vuela, vuela! ¡Maxoster, a ellos se despegamos tranquilidad! ¡Que están empujando, que están empujando! ¡Qué tranquilidad! Si tienes, soy un agresivo. ¡Que yo volé! ¡Calmate, calmate! ¡Respeta, DiEMario, respeta! ¡Paz, tío, paz, tío! ¡Qué es apola, agresivo! ¡Ruizmec, Ruizmec! ¡Ruizmec, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, Focus, que vuelca. ¡Paz, ya está, Paz! ¡Ay, ay, ahí, Focus, que vuelca! ¡Dos rueditas! ¡Va, va, 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 va! ¡Pira, tira, tira, tira! ¡Para, para, para, para! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, para, para! ¡Pronauron te lo has comido! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Manche, pida mi culo, pida mi culo! ¡Madre de Dios, hombre! ¡Tío, no me los puedo creer! ¡Las caravitas, tío! ¡Las caravitas, tío! ¡Las caravitas! ¡Las caravitas, tío! ¡Las caravitas, tío! ¡Bru, br, 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 br! ¡Bru, br, 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 br! ¡No te voy más, bro! ¡Bru, br, 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 br! ¡Me has dao, me has dao! ¡Me has dao! ¡Que te jodas! ¡Que te jodas, Komanche! ¡Me has dao! ¡Bru, br, br, br! ¡Bru! ¡Me acabo de llamar vaca, eh, cabrón! Esta es la mía, señores, por fin. ¡Vaca y... Dale, Komanche, vámonos. ¡Ale, dale, culo, culo, culano, culano! ¡Muy impacto! ¡Se peleó algo, tío! ¡No llevo! ¡Corre, Komanche, corre! ¡No, joder, tío! ¡No, joder, tío! Oye, de la que... ¡Josep... 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 atajó! ¡Api atajó! ¡Api atajó! ¡Api atajó! Es su mapa, también, tío, es su mapa. ¡Cuidado, cuidado, buenas tardes! ¡Hola! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, chocita! ¡Achoper, pásame! ¡Yo lo pego, yo lo pego! ¡Si no puedo pasar! ¡Me están dando! ¡Venga, viene el muertazo! ¡Venga, viene el muertazo! ¡Vamos, vamos, que esto lo haga! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué está detrás? ¡Achoper, pásame! ¡Yo quiero pasar! ¡Yo lo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Pasa derecha, pasa por la derecha! ¡No me estáis haciendo esto! ¡Pasa por la derecha! ¡No me estáis haciendo esto! ¡Que no, que no, que no! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, jajajajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡José, jodió, jodió, jodió! ¡Ay, ay, ay, tengo miedo, tengo miedo! Easy. Soy, soy, jodió, por favor. ¡José, jodió, 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 jodió! ¡Corre, corre, jodió, jodió, jodió! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Si yo no te pego, Josepo! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer! ¡Cuidado aquí, tirado! ¡No, me lo puedo! ¡No, me lo puedo! ¡Qué lamentable, tío! ¡Qué lamentable, tío! Me he comido una valla de mierda y he volcado, tío. Juan, a medida que esto dura más de media hora… Sí, sí, fácilmente sigue. Tranquilitos, ¿no? Tranquilitos. ¡Primer coche se respeta, Ares! ¡Primero se respeta! ¡Primer coche, respeto! No nos insultemos, ¿vale? Solo palabras de amor y cariño, por favor. ¡Cállate, no diventa que no te las viendas a tu novia! ¡Vale, vale, vale! ¡A comer primero! ¡Vamos, tío, vamos! ¡Primero se respeta, primero se respeta! ¡Qué gente más desagradable! ¡Primero se respeta, coño! ¡Qué raro! Es que eres gilipollas, bro. ¡Ay, ay! ¡Me cago en tu puta madre, Talicen! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Me dame empujador detrás! Están empujados, sí, claro, están empujados. ¡Me han empujado Focus! Iba primero, iba perfecto, literalmente. En el último cubículo. ¡Y yo estoy blanco! ¡Me he limpiado! Bueno, chicos, esta noche… ¡Oh, buen viaje, adiós! ¡Buen viaje, adiós! ¡Estoy limpiando, estoy limpiando! Limpieza, 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 limpieza. ¡Ya tengo el texto! De Axo Ter, de Axo Ter, qué risa, qué risa, qué risa. Qué risa, medio Axo Ter, qué risa. De nada. ¡La clave es Perú, cabrón! ¡Viva la Argentina! ¡Viva! ¡Perú es clave! Pero Talicen, como uno puede pasar con eso, yo le paso la primera. Axe Comanche, Axe Comanche, Axe Comanche, Axe Comanche. Ahora os jodéis. Hay un tiktoker que se dedica a subir vídeos buscando un árbol en Perú. ¿Qué dice? ¿Un árbol? Cierra mi cuenta de tiktok cuando encuentre un árbol en Perú. Y lo busca en Google Maps. Sí, sí, sí. ¡Ah, pero en Google Maps! ¿Pero en Google Maps o sale de la calle? No, no, va poniendo sitios aleatorios de Perú en Google Maps y no ve un árbol. Dice que cuando encuentre un árbol, cierra la cuenta. Es una troleza o qué? ¡Venga, Paul, pa' tu casa! Lo va a tirar todo el mundo, lo va a tirar todo, lo va a tirar todo. ¡Inche, me cagó un tono en tu casa! A ver, ¿quién es el otro? ¡Mario, Mario, pa' tu casa! ¡Joder, joder, joder! ¿Quién es el otro? Lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Quién es el otro sector? Lo sabía, lo sabía. ¡Es que lo sabía, tío! ¡A ver, pa' tu casa! ¡Me voy, tío! ¡Mirad al puto y matado a la mierda! ¡Paul, qué ganas con esto, Paul! Ser feliz. ¡No, no, 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 no! Es que de verdad, es un cochecito de mierdas. Esto no hace nada. Gracias. Es un kilo reventado. Ya me ha quitado los cartones. Por favor, Focus, gracias. ¡No! ¡No! Este encima te queda esto también, muerto. ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por rampa! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Pesa, pasa, pasa! Empujad a él. Tiene que poner calcio tres. Coche de mierda, así no arranca, así no hace nada. Noni, noni, lo hacéis a postar. Noni, lo hacéis a postar. Noni, lo hacéis a postar. Llega 25 minutos con la rampa, tío. ¡Déjame pasar, tío! ¡Déjame pasar y ya paro! Es que de verdad, clítor y teta, tío. De ahí no pagan. Lo tuyo es una cosa, bro. Cuidado, cuidado, cuidado. Va pegando ese, va pegando ese. ¡Ale, dale, tira, tira! Un poco más para atrás. A ver, 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 a ver. ¡Ahora! Para adelante, para adelante, para adelante. ¡No veo, Noni, no veo, no veo! ¡No veo, no veo, no veo! Para adelante, para adelante, para adelante. Para adelante. Parauro, sin miedo. Sí, sí, tú pares, pate. ¡No pares, no pares! ¡Déjame parante, tío! ¡No lo hago por tiempo! ¡No pares, no pares! ¡No pares! ¡No veo, no veo! ¡No paro, eh, yo no veo. No se para, no se para, no se para, no se para. ¡No veo, eh! ¡No veo, no veo, eh! No se para. Qué asco de cara a cara, tío. Qué asco de cara a cara. Cuidado, cuidado. ¡Verde! No se para, no se para, no se para, no se para. ¿Quién es el que es? ¿Quién es? Venga, Verde, sigue. ¡Mierda! 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 Que es el no-ne, que está Noni, que es costísimo. A ver, Noni, que está costísimo. Por el lado, por el lado. No se para, no se para, no se para. No se para, no se para. ¡Mira, Verde! Espérate, espérate. ¡Efújate! No se para, no se para. ¡No veo! ¡No veo! ¡No, no, no, no! ¡Tamol! Hostia, hostia… No se para, no se para. ¡Dale, Mario, dale, Mario! ¡Dale, Mario, dale! ¡Tirad a los grandes! ¡Tirad a los grandes! ¡Dale, Mario, dale! ¡Dale, Pokus, corre! ¡Corre, que estamos malilla las puertas! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario, por favor! ¡Vamos, Mario, por favor! ¡Dale, Mario, por favor! ¡Mira, vermes, mira! ¡Que no, que no! ¡Que a mí no voy a dejar, que no voy a dejar! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Mira ahora, Des, mira ahora! ¡Mira ahora! ¡Aaah! ¡Respeto para el tractor! ¡No va! Tío, de verdad, por el amor de Dios, tío. Es la parte de la espalda. ¿Cómo le hace, men seco, hermano? No veo, no veo, eh. Parad. Tío, servidor de mierda, servidor de mierda, eh. No da risa. No hay dinero, no hay vips. ¿Quién está poniendo esa mierda, tío? Toma. ¿Quién ha flotado aquí? ¿Esto qué? ¡Una polla! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aparta! ¡Quita verde, quita verde! ¡Quita verde! ¡No veo! ¡Para, no va por culo el puto verde, el Teletubi! ¡Para, no! ¡Pocus, pocus, pocus, pocus! ¡Parte, aparte! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Qué asco de coste! ¡Qué asco de puja! ¡Ani se cae que se, hijo de la puta! Te robo el uno, ¡vamos! De mierda, eh. ¡Vamos! 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 Tenemos dos horas, en plan de… Podemos jugar hasta… Dos horas, no cara a cara. Dos horas, sí. Yo lo veo, yo lo veo. A ver… Seguro que hay un cara a cara que dure dos horas, tío. No, bueno, si ponen muchos puntos, sí. El pato no acelera. Dice, no juego y un cara a cara de dos horas, tío. Aunque me espabe, tío. Que sea un cucho de la tele. Yo lo hago para vosotros. Ese día, tío. ¡Hostia! ¡Hostia, pola! ¡No! 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 ¡No han explotado! ¡No han explotado en mi cara, tío! ¡En mi cara han explotado! Bueno, pues ya está allí. ¡En el aire! Buenas noches, descansa. ¡No me lo puedo creer! ¡Qué mala suerte! Noni, estás en última. ¡Ah, has muerto Noni! ¿Cómo has muerto tú, Noni? Sí. Pues porque le he organizado, porque me ha explotado uno y quedaban tres segundos justo, tío. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Ya está, ya tienes a Comanche y parado. Venga, adiós, Comanche. Comanche… No, perdón. No, no quería ser, sino que… Perdón, Comanche. Adiós, eh. No, mira mi directo. Mira mi directo y entenderás. Este mismo haciendo un cacho de tapón. Literalmente tienes… Estamos todos en el túnel taponados. Vale, vale, el túnel. El túnel de la muerte. Lo tienes perfecto, eh. Lo tienes perfecto. Ahí va, ahí va la que te acaban de hacer. Ahí va, ahí va. Ahí va. Espérate ese bajo sepo. Se bajo sepo. Se baño sepo. No… Niño sepo. Me voy yo. Se baño sepo. Uy, 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 uy. Barrera, barrera, barrera. Tío, lo dejo sepo. ¿Qué coño es? Jodido toda la puta carrera, tío. Yo por ahí no me meto. Eso es peligroso. Uy, 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 uy. Gol. Se llama. Te quedo encima, te quedo encima. Mira, mira, encima. Toma. Me estoy comiendo el karma de… Sí, sí. Totalmente. Uuup. Que me revienta, que me revienta. No, 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 no. Tira peta. Lléveme aunque sea, coño. Estamos aquí todos parados. El plan literalmente está cerrado de agrupación. Endereza. A ver. Endereza, jorrepo. A ver. Lléveme un poquito aunque sea, coño. Endereza, tío, endereza. Que sea bien, disfruten, eh. Venga, hasta luego. Sí, cuídate, guapo. Hasta ahora. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que se ha liao. Vale, vale. Te dejo pasar, te dejo pasar, te dejo pasar. ¡Una polla! ¡Ja, ja, ja! Voy a ir por ahí, me la pena. Maaaaa. Maaaaa. No. 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 Ahí va. Por muy poquito, en verdad, eh. Por muy poquito. Lo que me ha faltado, tío. 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 Me prendo este coche, loco. Es como fuck, tío. Es como fuck. Fuck, Mr. Fuck. ¿Ha petao? ¿Ha petao lo tuyo? Ay, sí, yo muerto. Sí, pero no… Ha llegado su palabra en llamas, pero no, no. Ha llegado el cuerpo, sí, ha llegado los huesitos. Quemaditos, así, negros. ¡Huesito! Buah, me acabas de dar culo aún. Yo igual. Me quedo a ver el final y me voy al Minecraft. ¡Viva al Minecraft! ¡Maincram! 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 ¡Viva al Minecraft! ¡Maincram! ¡Maincram! Buena. ¡Maincram! Yo estoy… ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Mira, te dejo el vídeo, el vídeo. El vídeo, el vídeo de YouTube. El vídeo de YouTube. El vídeo del YouTube. ¡Pono, qué malo soy, tío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tiro a Josepo con la mirada! ¡Oh, my God! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No, tío! ¡Papeada de azote, tío! ¡Tiro a Josepo con la mirada! ¡Bof! El Gameplay. Es espectacular. Esto es lo mejor que acaba de pasar el día de hoy. Buela, buela. Ya tienes pa'l vídeo. Ya tienes pa'l vídeo. Tiro a Josepo con la mirada. Que se vea con la cámara mirando hacia atrás y… Sonríe. Ponla can, Josepo, llorando, pa' hacer la miniatura. Miniatura, miniatura. Te paso una foto. Sí. Miniatura, miniatura. Miniatura, miniatura. Bueno, chavales. Un placer. 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 Un placer.